De nada sirvió, haberte amado tanto Se te olvidó, que yo quité tuya Y cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias y me dices que me vayas Otra vez se te olvidas, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias y me dices que me vayas Otra vez se te olvidas, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste mi cariño, te lo di Cuando más necesitaste tú de mí, te lo di Y cuando más necesitaste tú de mí, te lo di